A ver, la mía dice, dile a Pepe que él lea su carta en voz alta. ¿Se dice la tuya? Te juro, estoy aquí contigo. Si tú me dices en este momento que algo te está pasando, estamos a tiempo de corregirlo. No, no, es que no. Por favor. Mamá, mamá, te lo juro que no. Créeme, créeme, ya dejé de tomar, dejé la fiesta, ya maduré. Por favor, créeme. ¿Seguro? Sí, mamá. ¿Sabes por qué te creo? Porque yo, desde que estamos aquí, te veo haciendo ejercicio todos los días. Eres un chico muy disciplinado. Cuando sales no llegas tarde. Yo sé, yo sé que estás haciendo las cosas de cierta manera y creo que puedo estar tranquila, ¿verdad? Y yo no te voy a recriminar nada de lo que sucedió antes porque yo no estaba bien. Y siento que fui yo la que te falló. No, no, no. Por favor, nada más. Te suplico que me perdones por todo lo que pasó porque no... No me di cuenta de lo que estaba pasando. Por eso el otro día te dije, ma, si tú te mueres, yo no podría soportarlo, ma. No podría. No puedo sin ti. Mamá, 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 escúchame, mamá, escúchame, por favor, escúchame, ma. Yo no puedo sin ti, ma. Por favor, por favor, ma, tú no te puedes morir. Yo no puedo vivir sin ti, mamá, te necesito. No te puedes morir. Ma, por favor, por favor, no te mueras. Yo no puedo, ma, no puedo sin ti. Ay, buenos días, hijo. Bueno, sabes, anoche, antes de leerle su cuento a Susi, estuve hablando con Emiliano. Y me dijo, me dijo cosas de él, cosas de las que yo no tenía idea. Y pues también con Susi. Yo estoy determinada que Susi pueda dormir con la luz apagada. Y el compromiso que tenemos nosotras es que cuando termine yo de leerle los 365 cuentos de su libro, ella va a apagar la luz. Y con Emiliano, pues, lo quiero ayudar con sus problemas. Y a ver, mi amor, a lo que quiero llegar con todo esto, quiero saber contigo qué puedo hacer, porque a mí me gustaría ayudarte en lo que tú necesites. ¿Y qué necesito, mamá? Es que justamente eso es lo que quiero saber y eso me lo tienes que decir tú. Pero no me dices nada, no me hablas. Mira, mamá, ya me cansé. ¿De qué? De tu juego, de ser la mamá buena onda, la mamá comprensiva. No, déjame hablar, por favor. Cuando las decisiones las tomas tú, sin importar cómo me sienta yo. Te casaste con Rolando, ¿no? Diego, he cometido muchos errores, pero estoy tratando de hacer las cosas bien. Mira, mamá, es fin de semana. Quiero estar tranquilo, quiero ir a tomar unas fotos y siento que esta conversación está medio heavy para estas horas de la mañana, ¿no? Abuelo. ¿Qué pasó, Diego? Medio heavy. Parece que no se despertó de muy buen humor, ¿no? Es que trato de acercarme a Diego y nada más, nada más se irrita conmigo y nada más quiero hablar con él y no puedo, no puedo. Lo que le diga es... Bueno, ¿quieres desayunar conmigo? No, no, mi amor, no, muchas gracias. Vine por un café, nada más tengo que salir. No, no, ay, mi amor, tranquila. ¿Te digo algo? ¿Qué? No es fácil ser padre, y mucho menos de adolescentes. ¿Qué favela? Ay, ¿ahora dónde vas tan bonita, eh? Ay, no me hagas esa pregunta. Ah, ya, sí. Por la carita que traes, vas a ver a Lorenzo. Bueno, necesitamos hablar y quedamos de vernos en nuestro puente. ¡Órale! ¿Hasta puente y toda la cosa ya tiene? Sí. Es el puente que está aquí saliendo del pueblo. Ah, ya. Donde te conté que nos besamos por primera vez cuando éramos jóvenes y donde... Sí. Después de muchos años volvemos a besarnos. Ah. ¿Y tu marido? ¿Qué le digo si viene o qué? Pues la verdad. Que fui a hablar con Lorenzo y que regreso más tarde. Así. ¿Está bueno? Hola. Hola, buenos días. Perdón, sé que es fin de semana y es un poco temprano. Bueno, habla Paula Lugo. El doctor Patricio Jaso me recomendó con usted. Sí, sí, sí. Gracias por ofrecerme terapia. Sé que hablar con un psicólogo es un paso fundamental para enfrentar mi enfermedad. Pero ahora lo que me preocupa es uno de mis hijos. Mire, le cuento. Hace un par de años salía muchísimo a fiestas y tomaba, tomaba además. Y ahora ya no, está haciendo ejercicio, ya dejó todo eso, pero el punto es que tengo miedo que ahora con mi enfermedad él vuelva a tratar de evadirse. Lo que yo necesito es que usted me aconseje y que me diga cómo puedo ayudar a mi hijo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi niña me pidió que la trajera, entonces vine a dejarla. Es que quiero hablar algo súper importante con Teo. Está bien. Estos chamacos ya están hablando en lengua de señas. ¿Qué tantos estarán diciendo? Es que creo que ya saben que Paula y mi papá están enamorados, entonces como que, pues creo que están planeando algo. ¡Ey, Teo, campeón! Hola, Rosa. Buenos días. Susy. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Que te vaya a buscar a dónde? Ay, no. No, no puedes ir. Hola, Andrea. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Me prestarías tu bici? Hola. Ayer hablé con mi mamá. Y está muy preocupada porque habló con tu papá de mi supuesto problema con el alcohol. Ya. Pero, Lucía, yo no soy ningún alcohólico. Eso fue hace mucho tiempo. No sé por qué hace sonar esto más grave de lo que es. ¿Por qué le contaste a tu papá, Lucía? Yo te prometí que iba a dejar de tomar. ¿No confías en mí o qué? A ver, si te conté toda la verdad, fue porque creí que me ibas a entender, pero solo te asustaste. Dime, 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 ¿qué es lo que realmente piensas de mí? ¿Crees que no vas a poder con esto o qué? ¿Rafael? Se lo advertí que si lo volví a ver cerca de mi madre le iba a partir la cara. ¿Se lo advertí o no se lo advertí? Se lo advertí. ¡Susy! ¿Susy? ¿Paula? ¿Qué haces por acá? Estoy buscando a Teo que debe verlo aquí en el kiosco. Susy también me pidió que viniera. Beso. Ay, no. Para, Pepe. Ay, niños. ¿Dónde estarán? A ver, ¿qué dice lo tuyo? A ver, la mía dice, dile a Pepe que lea su carta en voz alta. ¿Qué dice la tuya? Y si quieres ser mi novia.